¿Por qué señalar esto? Porque el amor es ciego y el odio también es ciego La ventaja que tiene el amor del creador y el odio no sirve más que para sembrar rencor y envenenarnos y en mi pequeño país el sistema político se pelea como en todas partes y cuten pero cuando la papa quema con mucha gente aunque estemos en veredas cruzadas nos damos un abrazo En realidad yo no soy líder de nada Soy un viejo luchador con suerte Digo con suerte porque estoy vivo He cumplido 81 años Y como tuve muchas derrotas de mi vida aprendí algo porque más se aprende de los porrazos que de los triunfos Los triunfos no se venían llenados de su igualdad De su igualdad Y a la vez de un primer discurso que discurrió hace unos años y un discurso que dice en la ONU Porque como el Uruguay se presenta con la U y se habla Siguiendo el diccionario Me toca hablar al final Bastante Y ya llevan unas horas y días de aguantar Y entonces dije algunas cosas que han quedado por ahí dando vueltas a las islas cuales sobre todo las universidades me invitan ahora y ando volcando lo que pienso por ahí particularmente hacia la gente más joven lo que van a ser los futuros trabajadores porque el mundo se va a seguir calificando técnicamente y pienso que los futuros trabajadores que dejan más privada son precisamente lo que van a pasar por las universidades lo que van a pasar por las universidades y Gracias por ver el video.